Hola amigos de Canal Sonora, mi nombre es Bianca Morales y esta es su cápsula diaria. Es rico, para nada tacaño no tiene novia y no está casado. Sin embargo, Larry Griffith, de 47 años de edad, es uno de los hombres con más problemas para encontrar parejas en el mundo. En los últimos 12 años ha gastado alrededor de 65 mil dólares en servicios de búsqueda y ha tenido 250 citas a ciegas sin obtener resultado, todavía sigue soltero. A simple vista, pareciera que Larry es un tipo con muy poca suerte, pero según el New York Post, el hombre es realmente muy exigente a la hora de elegir la pareja. Su problema es que él es un 6 y busca mujeres que sean un 10, declaró Maureen Tara Nelson representante de una de las agencias de parejas a las que consulta Larry. En New York Post también pinta a Greenfield, un comerciante de Wall Street retirado como una persona muy orientada a los detalles. Quiere una mujer que sea delgada, jodía, divertida, que viva en Nueva York y que no esté interesada en una carrera. Sin embargo, Larry Greenfield dice que su mala suerte en el amor es en realidad culpa de las agencias. Se les paga por adelantado y no proporcionan un servicio. Te dicen lo maravilloso que eres y todo lo que usted quiere oír, exclama el millonario. Se alimentan de miedo, de la gente al rechazo y hacen promesas falsas. ¿Cómo la ven? Ahora puedo yo a darme imagen de Nede Lindo. ¿Estás listo? Quiero que me acompañe para que vean. Watch. Keep eye on me. Fix your eyes on me. Macho time. Siguiendo con más información, les platico que el Spirit Day se ha establecido por la preocupación de una joven canadiense, Brittany McMillan, quien se daba cuenta que los adolescentes de la comunidad gay no solo sufrían de bullying, se dio cuenta que muchas veces las consecuencias eran tremendas, pasando de la depresión al suicidio. Es por eso que desde octubre de 2010 se conmemora el Spirit Day para expresar el apoyo a los jóvenes homosexuales, lesbianas y transgénero, quienes desde hace mucho se enfrentan todos los días a burlas y acoso que muchas veces llegan a casos de violencia y odio extremo. Aunque muchos en Twitter lo han tomado a broma, lo importante del hashtag Spirit Day es la reflexión acerca de las palabras que decimos y cómo estas pueden afectar a los que nos rodean. El Spirit Day también se conmemora vistiéndose de púrpura o morado y tratando que los jóvenes gay crezcan con todo el apoyo de la sociedad. Y para finalizar les platico que la primera princesa latina de Disney llega a la televisión con una película y una serie, Sofía Primera era hace una vez una princesa. De esta forma, según informó Entertainment Weekly, se suma a otras princesas que se diferencian a las clásicas versiones presentadas en los ochentas por Disney, como Jasmine, Pocahontas, Mulan y Tiana, la primera princesa de color que protagonizó en 2009 la princesa y el sapo. La princesa Sofía hará su debut en Disney Channel este 18 de noviembre. Cuando se muestre la película que cuenta su historia, Sofía es una niña normal que su vida cambia cuando su madre, una plebeya, se casa con el rey Roland II de Encantia, por lo que se debe adaptar a su nueva vida. Mientras que en el 2013 se podrá ver la serie que protagonizará la nueva miembro de la realeza Disney, la cual, al igual que la película, contará los intentos de la nueva princesa por acostumbrarse a la vida en falacio. Amigos, hemos llegado lamentablemente al final de nuestra cápsula diaria, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que le den clic en me gusta.